Hacienda despachó el informe sobre el hermano de Sánchez con un corta y pega del boletín oficial del Estado. Miren, el informe remitido por Hacienda a la juez de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez por la presunta comisión de hasta cinco delitos, no ni uno ni dos ni tres, no, no, hasta cinco delitos de corrupción y fiscales incluye una corta y pega de normativa propia publicada por el boletín oficial del Estado. Lo hace en uno de los apartados esenciales del documento requerido por la instructora. Se trata de varios párrafos, copiados literalmente, de la resolución del 21 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual del Control Tributario y Aduanero de 2024, un texto publicado en BOE el 29 de febrero de 2024. No sé, miren, si no fuera porque es trágico, no me negarán, señoras y señores, que no sería cómico. La verdad es que es bastante triste que Hacienda, para el hermano del presidente del gobierno, haga un informe de 12 folios en los cuales haga corta y pega del BOE, los mande sin el propio logotipo de la Administración de Hacienda y sin firma. Y para un ciudadano que deba un euro, estén amenazándolo, atenazándolo y además iniciándole sanciones. Yo no sé si el señor Alzagra habrá cometido delito o no, todo apunta presuntamente a que sí, por las situaciones, irregularidades y los vínculos que tenía con la Diputación de Badajoz, que Tela Marinera con el alcalde de Villafranca, con el presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de... ahora no me viene... es el pueblo que se va a unir con el don Benito. Carlos Aguilera, ¿no? No, Carlos. Pero, señor presidente, Carlos Aguilera. Acabo de decirlo y se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido. Bueno, el caso es que maldita la gracia que nos hace a los que pagamos impuestos en Badajoz y a la Diputación de Badajoz, ¿no?, que hayan, bueno, pues como estamos viendo todos estos días a través de los correos electrónicos, montado un cargo para el hermano del presidente... Ad hoc. Ad hoc, de que lo dejaran de... bueno, que no se sabía ni dónde vivía este señor, ¿no? Es decir, supuestamente trabajaba bajo contrato para la Diputación de Badajoz, en teoría vivía en Elbas, que está a seis kilómetros de Badajoz. En la práctica tenía su domicilio social en Segovia, pero resulta que se pasó unos años viviendo en Tailandia, donde le aparece un ático de 250 metros, unos gastos vinculados a una tarjeta corriente, que si fuera Victoria Federica ya hubiera salido en todos los medios, como de hecho salió el hecho de que le pagaran el heno para su caballo. Y este señor se ha gastado 71 mil euros de una tarjeta que no estaba a su nombre. Hemos visto como también tiene una donación que presuntamente podría ser irregular, puesto que no se sabe dónde tenía la residencia oficial y le ha hecho en España. No sabemos de dónde ha salido esa donación. Es verdad que Pedro Sánchez, bueno, pues vive muy bien de por casa, porque su padre era un empresario de la construcción, pero también es verdad que alguna de las empresas del señor Sánchez padre ha recibido fondos y coso. Ha recibido fondos y coso, con lo cual, bueno, es que es terrorífico el tema ese. El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, y era el alcalde de Villanueva de la Serena. Villanueva de la Serena, correcto, gracias. Pero para recordárselo a nuestros televidentes, recordar que es un cargo público de esta institución del Partido Socialista, es decir, era alcalde de Villanueva de la Serena por parte del Sol. Y actual responsable del Partido Socialista en Extremadura, secretario general, que no es cualquiera.